Bueno, pues Yuka está malita con la boca otra vez Ayer le volvimos a pinchar Y en dos semanas volvemos y ya le ponen un tratamiento crónico Porque no se le puede estar pinchando O sea, esto es como una medida de ataque y al final no es buena Pero bueno, tenía la boca muy mal Yuka Ay, qué bien estás aquí, eh, chiquituni ¿Quién está ahí? ¿Diesel? ¿Mojito? ¿Teo? ¿Qué? Bueno, pero está contenta Mira a los demás de aquí ¿Soca? Regaliz Oye ¿Qué? 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 Gracias.